Gracias por continuar con nosotros. Comenzamos este segmento con los deportes. Y ya está aquí con nosotros Sammy Sadovnik con toda la información. Sammy, bienvenido. Me estabas contando que precisamente hoy terminó la Liga de Europa y algo increíble es que no se han contagiado los jugadores. Lo han manejado muy bien. Es cierto, Vanessa, con el gusto de saludarte. Los protocolos, por lo menos en las ligas principales de Europa, han funcionado bastante bien. Como funcionan, por ejemplo, las burbujas tanto en el fútbol como en el básquetbol de los Estados Unidos. No así tanto en las mayores, en las ligas mayores del béisbol y tampoco en el fútbol mexicano. Pero es una cuestión de protocolos. Y vamos a comenzar con el último partido oficial en el fútbol de Inglaterra, en el mítico estadio de Wembley, con la gran final de la FA Cup que se llevó a cabo en el día de hoy entre el Arsenal y el Chelsea. El partido tuvo solo tres jugadores nacidos en Inglaterra entre los 22 titulares, con duelos franceses en las delanteras y argentinos en las porterías. La joya del fútbol de los Estados Unidos, Christian Pulisic, abrió la cuenta para los Blues apenas a los nueve minutos. Luego llegó el gabonés Pierre-Emerick Obomeyan, que puso el 1-1 y un gol del triunfo, que lo volvió a marcar Obomeyan para darle la décimo cuarta FA Cup a los Gunners, dirigidos por el español Mikel Arteta, que con 38 años gana su primer título como entrenador y se clasifica la próxima temporada en la Europa League. Última fecha de la Serie A en Italia, con la Juve logrando de forma anticipada su noveno escudeto consecutivo. La tensión estaba en otros escenarios. En el San Paolo de Napoli, rival la próxima semana del FC Barcelona en la Champions, 12 minutos apenas para el mexicano Chupi Lozano y el portero colombiano David Ospina de titular recibió a la Lazio. Ganaron los locales 3-1. Aquí lo importante fue el gol número 36 en 37 partidos de Chiro Inmóvile, que se convierte en el capo cañonieri de la Serie de Italia, pero que además gana la bota de oro como el goleador en Europa. Mientras tanto, el duelo por el subcampeonato Inter con el argentino Lautaro Martínez y el uruguayo Diego Godín superó a la Atalanta en Bérgamo 2-0, con gol madrugador de Ambrosio y uno del inglés Ashley Young. En el equipo local fue titular el goleador colombiano Dubán Zapata y el argentino Papu Gómez. Atalanta ya piensa en el partido frente al Paris Saint-Germain del próximo 12 por los cuartos de final de la Champions League. El subcampeón del mundo sub-17 con la selección mexicana de fútbol en la Copa Mundial de la categoría en Brasil en 2019, Eugenio Pisuto fue presentado como nuevo jugador del Lille de la Primera División Francesa. El joven de 18 años formado en las fuerzas básicas del Club Pachuca, donde debutó en enero de este año sufriendo una grave lesión. Aquella noche frente a León fue presentado hoy. ¿Acaso lo vayan a prestar a otro equipo de envergadura también? Pero cumple de esta manera, Pisuto, su sueño europeo. Todo lo ampliamos esta noche junto al goleador Carlos Hermosillo en zona mixta a la medianoche en el este 11 en el centro. Los esperamos. Goleador y chef. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!